¡Wow! Me encanta porque vienen unas cápsulas de LOL ahora, unos huevos LOL, unos LOL que están muy bien. ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Familita! 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 ¡A ver quién la canta! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Familita! 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 ¡Salud, amor y un novio! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Para! Para, para, prendenme las luces porque quiero una foto linda de Mika. Agradecemos a Bombay por la tolta. ¡Se prenden las luces! ¡Venga, mamucha! ¡Venga, que hizo posible toda esta fiesta! Mira que rica esta fiesta, dulce. ¡Una foto con Mamucha y los amigos! Gracias a todos por venir Ahora vamos a poner esto Vamos chicos